El Senado trabaja en la creación de una comisión especial de vigilancia del Congreso, encargado de supervisar la seguridad aérea del país. El senador Juan Manuel Galán, autor de esta iniciativa, aseguró que hay graves incidentes que se vienen presentando en el aeropuerto El Dorado, como las fallas en el fluido eléctrico, las cuales podrían generar graves emergencias en la navegación aérea de la capital del país. Pero queremos hacer un estudio integral, global, sobre las amenazas a la seguridad aérea en nuestro país, porque es un transporte que viene creciendo exponencialmente. El Dorado solamente moviliza al año 38 millones de pasajeros. Con la creación de la Comisión Accidental de Seguridad Aérea, también se pretende que los integrantes de la tripulación tengan un régimen laboral. Para que tengan protección en su jornada laboral, no se les exija mayor trabajo del que pueden dar, porque el 84% de los pilotos, de acuerdo a los estudios que se han realizado, están acumulando fatiga. Y eso es un riesgo para la seguridad aérea, porque un piloto fatigado es un piloto que no puede reaccionar adecuadamente si se le presenta una emergencia aérea. En un plazo de tres meses, la Aeronáutica Civil debe rendirle un informe a la plenaria del Senado y al país sobre la situación de la seguridad aérea en Colombia.